Recuerda que el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19 contempla una restricción total a la libre circulación vehicular en Bogotá, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el personal domiciliario, los conductores de camiones de carga que hacen distribución, taxistas que prestan servicio y las personas que salen a hacer mercado, entre otras. La disminución en el flujo vehicular no se puede convertir en sinónimo de velocidad. Respetar las normas de tránsito es la clave para llegar a cero víctimas por siniestros viales en la ciudad. Por eso, moverte bien está en tus manos. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en la siniestralidad vial. Por eso, si durante el recorrido hacia tu destino no respetas las señales de tránsito, te pasas el semáforo en rojo o haces caso omiso al pare y además excedes los límites máximos permitidos de velocidad, puedes ocasionar un siniestro vial con consecuencias lamentables para ti y quienes resulten involucrados. Sé cordial en la vía, cuida tu vida y la de los demás. Muévete sin afán, así llegas seguro a tu destino.